Hoy tenemos a un querido amigo, un maestro, que además ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, un miembro muy activo en el filosofar en nuestro país, un ser humano muy preocupado por el activismo filosófico, por hacer que los temas también tengan una gran difusión, preocupado por la reflexión sobre los diversos horizontes que nos lleva justamente a nuestra realidad humanista, un humanista que ha tenido como guía filósofos como Russo Delgado, Sixto García o Juan Abugataz. Se dedica exclusivamente y fundamentalmente a la investigación, a la reflexión, al pensamiento. Ha escrito libros como Filosofía de la Nada, Kahn y el Ocaso de la Modernidad, Hiperimperialismo Global en Llamas, Santa Cruz, Pachacuti y el Estado de Justicia contra el Estado de Poder, Hegel y el Delirio Prometeico de la Modernidad, Ciberguedón, La Razón en su Laberinto, que es un texto que me gusta mucho y suelo revisarlo, El Perú ante el Ocaso Nihilista en la Civilización Global, Corpus, Filosófico Andino, La Utopía Epistémica, La Reconciliación de Razón y Mito, y una lista de libros importantes que lo convierten en un autor prolífico, un autor preocupado permanentemente por estar en el debate, por organizar la reflexión desde horizontes democráticos y abiertos. Hoy Gustavo nos va a acompañar con una reflexión interesante de su propia posición y vamos a escucharlo entonces en este momento. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar este domingo con la sociedad peruana, así que estamos entonces escuchándote y bienvenido. Gracias por esta invitación en el flamante aniversario de los ochenta años de la sociedad peruana de filosofía, nada menos que por gran peruanista católico, original pensador. Efectivamente, esta mañana voy a reflexionar sobre la crisis nihilista de la sociedad post-media. Y para resumirlo en un puño, la idea central, esta crisis nihilista de la sociedad post-metafísica es una crisis de fundamentos, una crisis de fundamentos que se deriva en una erosión profunda de lo que es la antropología humana. Bien, efectivamente, el nihilismo lo dividiría en tres grandes etapas y un colofón. Comienza a avitorarse, nada menos que desde la filosofía nominalista de Oca hasta una primera. Tiene como sus principales fundamentos en donde se dirigen las bases de esta erosión de la sociedad post-metafísica, nada menos que en el siglo XV-XVI. XV-XVI. Y luego va a venir la segunda etapa, donde se va a consolidar el giro epistémico, donde va a predominar el hombre nociológico sobre el hombre ontológico, en la edad antigua. Este giro epistémico se desarrolla en estos los siguientes dos siglos. Viete y cien. Y el siglo XIX y XX va a ser nada menos que la consolidación del desarrollo de la sociedad en la erosión del pensamiento moral. Pues, nada menos que tenemos aquí como pangón el pensamiento cumbre en este aspecto del nihilismo. Yo creo que estos son nada menos que los derroteros principales que van a culminar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Verdadero, verdadero apocalipsis para la humanidad. Y ahora lo que estamos viviendo, que culmina con la sociedad postmoderna, es nada menos que las consecuencias más trágicas, las resonancias más profundas de esta erosión que culminó en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, lo que se consolida es un tipo de hombre, antropológicamente hablando, un tipo de hombre que en donde va a predominar el hombre anético. Es decir, el hombre que se siente y piensa que puede determinar el bien y el mal. Y cuando cree que puede determinar el bien y el mal, entonces lo que va a imperar es la dictadura del relativismo. El hombre anético se condice con la dictadura del relativismo. La crisis de fundamentos se vuelve integral. El nihilismo, como nunca otra etapa de la historia, se convierte en un nihilismo completo. Desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista nociológico y desde el punto de vista moral. Efectivamente, lo que estamos asumiendo y lo que estamos enfrentando actualmente en esta trágica pandemia, no solamente es una crisis de misericordia, porque la crisis de misericordia y de caridad es una consecuencia de la profundización, de la desmalignización del mal y la malignización del bien. Es decir, el universo ético se ha descompuesto a tal grado que se están denigrando, no solamente los valores, sino que esa expresión, esta denigración de los valores, del extravío del sentido del ser y del extravío del sentido de lo sagrado. Estas dos consecuencias han tenido como parangón nada menos que un lema que ha venido después de la filosofía o a partir de la filosofía postestructuralista, el lema de que el hombre ha muerto. Y no es casual, no es coincidencia que este lema se haya consolidado y desarrollado en la revolución científico-técnica última, en este pensar, en donde las máquinas se entronizan como el principal protagonista, como el principal protagonista del quehacer cotidiano e incluso del pensar mismo. Tan grado y a tan profundidad ha llegado el deterioro del pensamiento que pensar ya no es importante. La filosofía ha dejado de ser guía de la sabiduría y esto se refleja nada menos que en el deterioro mercantilista de las universidades que se han dejado avasallar por el espíritu, no solamente mercantil, no por el espíritu técnico-práctico de esta civilización instrumental. Entonces, lo que estamos viviendo en estas horas presentes es una crisis, una crisis nihilista de una sociedad que ha destruido y ha abolido, ha abolido el sentido de la trascendencia a través de la destrucción de la metafísica de las esencias, que era característica, y de la metafísica trascendental, que era característica de la filosofía medieval. Las esencias han sido reducidas a meras ideas producidas por la subjetividad o la mente humana. El hombre se ha convertido en un ser prometeico que determina el ser a las cosas. Esto tiene su mejor expresión en el subjetivismo kantiano y tiene su parangón en el panologismo hegeliano. Estas expresiones son hito y serio indicador de que ya íbamos hacia un derrotero que iba a prender las luces de emergencia de una civilización que ha extraviado. Al extraviarse el sentido de lo sagrado, al extraviarse el sentido del ser y de la trascendencia, lo que a continuación debía venir como verdadero deterioro es el sentido del humano. El hombre, partido meramente en una pieza biológica, un animal pensante, sin mayor repercusión y profundidad, tenía que estar sumido en un horizonte meramente plano, sin verticalidad ni profundidad. El sentido anagógico de los griegos, ese sentido de ascensión se perdió, se extravió. El sentido de sublimidad mística de la Edad Media, a pesar de que existen grandes manifestaciones en este sentido en la Edad Moderna, también ha dejado de ser hegemónico en el pensamiento. Entonces, esta crisis nihilista no solamente es una crisis de fundamentos, sino que es una crisis que señala que tenemos un desafío, el desafío de invertir con un giro metafísico esta clase de valores disolventes. Y la dirección no puede ser un retroceso. La modernidad no ha venido para ser desmantelada ni desmontada. El núcleo de la modernidad, uno de sus núcleos es la autonomía humana. La autonomía del ser humano y del quehacer humano. Pero, he ahí, su grave peligro, el quehacer humano ha sido unilateralizado. Se lo ha visto de manera sesgada. Porque la autonomía se ha divorciado del sentido de lo divino. Y esto ha dañado la propia libertad humana conquistada en la moda. Y esto ha potenciado, obviamente, por el avance arrollador del pensamiento científico. Que también ha dejado de lado y está pulverizando el pensamiento humanista. En consecuencia, tenemos un panorama favorosamente aterrador. En el que se pone nada menos que en peligro la propia subsistencia de la humanidad. Miento global, miento dióxido. La India, la China, no están exentas de haber asumido la racionalidad instrumental. Esto, en vez de ser un mérito, puede ser más bien un grave demérito. Porque pone ante el peligro de un exterminio calamitoso y holocaustico. Propia humanidad. Propia civilización entera. Ahora ha cobrado carácter global. No es casual que este deterioro profundo de los valores haya sido el capítulo, el epílogo. El epílogo que ha sucedido y desenvuelto en los últimos 40 años. Coincidiendo paralelamente tanto la globalización neoliberal capitalista. Que en el fondo es la dictadura de las megacorporaciones privadas. Con el desarrollo de la cultura de la posmodernidad. Que tiene un lema que lo sintetiza muy bien. Y en el todo vale, nada vale. Y en el nada vale, viene la disolución completa, no solamente del valor. Es así que, no es casual, que venga una extensiva proporción de la cultura del amor. Vivimos bajo una civilización que es profundamente tanática. Bajo la defensa de los derechos humanos, lo que se oculta es un discurso tanático. No es que ella de por sí tenga que ser tanática. Sino que está siendo instrumentalizada por un discurso tanático. En el que sus más notorios vestigios son nada menos, y banderas son nada menos que la eutanasia. El aborto, la ideología de género, el divorcio. Es decir, lo bueno se ha vuelto malo. Lo malo se ha vuelto malo. Esto no es casual. Y digo que no es casual, porque estamos instalados en el desarrollo de una cultura. Y como toda cultura, conoce su nacimiento, su esplendor, su auge y su vida. Nuestra cultura no tenía que ser eterna, ni siquiera inmortal. La historia nos enseña que todas las grandes culturas, cuando llegan a su etapa civilizatoria, curiosamente en esa etapa, son cuando declinan. Cuando empiezan. Es por eso que estos fenómenos descritos coinciden con la curva decadente de nuestra civilización. Que pasan desapercibidos para la mayoría, debido al deslumbre que nos causan los prodigios de los artilugios científico-técnicos. Pero esto no es más que la páscara. No es más que la superficie. Porque en el fondo hay un deterioro del pensar. No vivimos para una cultura en esta hora presente, para una cultura en pro del pensamiento. No en pro de la obediencia. El siglo XX ha sido tanáticamente la era de los totalitarismos. Nunca en otra época de la historia lo hemos visto de manera pavorosa. Y no porque haya desaparecido el régimen comunista en Europa, ni el régimen nazi también allí. No por eso hemos dejado de vivir bajo el totalitarismo. Lo que ahora vivimos es el totalitarismo blando, la hegemonía del mercado. Este feroz individualismo que ve al hombre como un enemigo del hombre. Donde el prójimo se convierte en un verdadero competidor. En el que no hay espacio ni para la solidaridad ni para el amor. En consecuencia, hay que ver profundo en nuestros fenómenos que a veces nos encantilan con el sortilegio de una magia fúnebre. Pero que en realidad son las trompetas semejante a la apocalipsis que están llamando la atención y la alerta de que en este camino no podemos continuar. Vamos a nuestra propia extinción. Y esto también se relaciona con el desarrollo, el desarrollo manipulado de la inteligencia artificial. Para nadie es un secreto que está previsto para pocos años conseguir el Departamento de Defensa norteamericano, el DARPA. Conseguir el chip que logre la autonomía de la inteligencia artificial. Tome decisiones propias de la inteligencia humana. Los científicos del mundo, cuando todavía vivía Stephen Hawking, firmaron un documento, alarmados y protestando por este peligro. Bueno, pues, es consecuencia de la manipulación. Nada ética de la racionalidad científica. Entonces, lo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer actualmente? ¿Cuáles son los desafíos actuales? ¿Es posible que la filosofía pueda salir de su sala de unidad de cuidados intensivos afectada por el COVID nihilista? ¿Es posible que se pueda recuperar esta propia civilización también afectada por ese COVID nihilista? ¿Y podamos decir alguna palabra de esperanza? Sí, sí es posible. En primer lugar, lo que debe preocupar a las mentes que toman el pulso de la época, es que es necesario reconciliarnos con Dios. Es necesario reconciliarnos con la trascendencia. Es necesario ver que el hombre pierde sentido únicamente reducido a su propia inmanencia, a su propia terrenalidad. El hombre es no solamente inmanencia, sino que es una finitud plantada ante lo absoluto. Es la única criatura. Es la única criatura que se conmueve y se remece ante la idea de Dios. No es casual. En segundo lugar, es imperativo reconocer la esencia de las cosas. Por no haberlo hecho esta civilización, y haber exagerado su subjetivismo arbitrariamente relativista, estamos destruyendo no solamente al ser humano, sino al planeta. No hemos respetado la esencia de las cosas. ¿Esto significaría volver un esencialismo? No creo que no. Pero sí avanzar hacia un realismo. Hacia un nuevo realismo que nos haga respetar la esencia misma de las cosas. En tercer lugar, ante este mundo donde impera el ruido, donde impera la distracción, donde impera el hedonismo, donde impera la banalización, debemos volver a la ascesis. Ninguna gran cultura se ha edificado en ningún momento de la historia sin ascesis. Porque la ascesis es el mecanismo para potenciar la vida del espíritu. Sin ascesis no vamos a poder salir de este atolladero civilización. Yo no tengo esperanza en salvar esta civilización. La civilización no merece ser salvada, ni va a ser salvada. La filosofía no lo va a salvar. Ninguna revolución metafísica la va a salvar. No. Esta civilización va a morir. Esperamos que sea su muerte lo menos traumática posible, lo menos exterminadora, que no coincida con las palabras del apocalipsis, que no sea el apocalipsis bíblico. Queremos que así sea. Porque después de esta civilización, ¿qué es lo que va a venir? No va a venir inmediatamente otra nueva cultura. Lo que va a venir es una barbarie. Porque ahora tenemos la antesala de la barbarie. ¿En qué? En el neobrutalismo cultural. Lo que vivimos culturalmente es un neobrutalismo. Donde el pensar ha sido socavado, ha sido avasallado. Por la vulgaridad. Por el pensamiento ramplón. Por la mediocridad. Por la estrechez de miras. Por la falta de trascendencia. Por la terrenalidad. Por el hedonismo vano y barato. Entonces, este neobrutalismo tiene que ser superado. Pero no lo va a ser de inmediato. Porque cuando caiga esta civilización, y esperamos que sea sin traumas, lo que va a venir es la barbarie. Siempre viene la barbarie después de todo, de un colapso civilizatorio. ¿Y quiénes van a ser los semilleros de la nueva cultura en esta barbarie? ¿Van a ser las universidades? Que han estado coludidas y han sido cómplices del deterioro civilizacional con su espíritu mercantilista y su avasallador. El avasallador espíritu técnico-científico. Las universidades están muertas. Viven muertas ahora. Están a favor de la muerte del humanismo. No son universidades humanísticas. Son universidades instrumentalistas. Por la razón instrumental. Entonces, ¿quiénes son los semilleros? Van a ser instituciones parecidas a los monasterios de la Edad Media. Comienzo. Estos son los cenáculos privados. Es decir, espacios como el nuestro, como el de ahora. Cenáculos privados. Son los que van a aportar la semilla del resurgimiento cultural. ¿Va a haber espacio para la semilla andina? Yo creo que sí. Tenemos altos valores, sobre todo desde la perspectiva ecológica y sobre todo sobre la sed de justicia. Es una de las ideas principales e ideas ejes de la cultura andina que van a ser nada menos que van a ser resucitadas. Es palingenésicamente en el nuevo resurgir después de haber venido el imperio de la Barbaria. Y después entonces surgirá una nueva cultura. En donde conoceremos su desarrollo. E inevitablemente su decadencia. Yo quiero, yo quiero rematar esta charla matutina y dominical, aprovechando los ochenta años de la fundación de esta sociedad peruana de filosofía. Destacando un aspecto enigmático. Cuando en mil novecientos cuarenta, doctor Andrés Belagunde funda la Sociedad Peruana de Filosofía, Europa y el Estado de Europa, se encuentra remesida por la garra guerrerista y totalitaria del fascismo. O sea, era una hora grave para la razón. La razón estaba en cuestión. Lo mismo nos sucedió. Estamos en la misma hora grave. Ayer fue el, ayer fueron las bombas que caían sobre Londres. Ayer fueran las botas que marchaban sobre el arco de París. Hoy son las bombas morales. Peor que una bomba atómica, es una bomba atómica moral. Que está disolviendo la dignidad del mundo. Pero esto es parte de la decadencia de esta. Surja un nuevo momento histórico. Y entonces, es meritorio reflexionar sobre esta coincidencia que no es casual. Tiene un profundo sentido y misterio. Para que nosotros hagamos un llamado interior. Porque el cambio debe venir desde nuestro interior. Un cambio debe ser superficial y externo. Y jamás lo ha sido. Esos tipos de cambios han perecido. Los cambios más profundos y más duraderos son los que vienen desde dentro hacia afuera. Y por eso, esta breve charla debe ser motivo para un cambio. Nuestra propia alma. Porque el alma no es pensar. Más bien, el alma es el corazón. Es poner el corazón. Poner el corazón y luego viene el pensamiento. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo es un filósofo, digamos, extramuros, universitario. Que tiene la autonomía, la libertad constante. De estar cabilando, reflexionando. Ahí, desde algunas partes del Isma. Donde nos hemos reunido varias veces para conversar. Es nuestro siorán, digamos, peruano. Y como todo filósofo, tiene propuestas y lecturas que a veces uno comparte. Y en otras, por supuesto, interpela. Porque a los filósofos les encanta y les fascina. Siempre ponerse de acuerdo y en desacuerdo constantemente. Nos llega la siguiente pregunta, Gustavo. Si el hombre ha muerto, que es casi un parafraseo de lo que Nietzsche había mencionado respecto a la figura de las deidades, ¿no? ¿Qué camino le queda? ¿Nos quedaría acaso aceptar resignadamente la caída de la humanidad? Donde tú señalas y describes hacia una suerte de fondo oscuro. ¿O más bien hay un hálito de esperanza, una luz hacia donde nos puede llevar esta aparición del sinsentido metafísico, como lo mencionas, y en donde se ha volvido además el sentido, vuelves a subrayar la trascendencia? ¿Qué nos puedes comentar, Gustavo, sobre ello? Hay esperanza. Como dije al final de mi desertación, habíamos que tomar tres resoluciones definitivas y decisorias. Una de ellas era rescatar el sentido de la trascendencia. Y esto es la reconciliación con Dios. Pero la reconciliación con Dios no es posible. No es posible en el esquema metafísico de la modernidad. Era el empirismo. Los hechos fenoménicos. Aquí no hay espacio para la trascendencia. Donde las esencias se pulverizan en meras ideas subjetivas. No hay ningún resquicio en donde pueda realmente primar una idea auténtica de la trascendencia. Por lo tanto, la conciliación con Dios debe partir del corazón. Debe partir de una dimensión que la ha ridiculizado la modernidad. La dimensión de la fe. La fe no es la despotenciación del entendimiento. Es la potenciación del intelecto. Porque el hombre necesita no solamente la razón, sino también necesita la fe para poder verdaderamente volar hacia el conocimiento completo. En consecuencia, el hombre moderno debe, con las reconciliaciones con Dios, debe recapturar y reconciliarse con el sentido profundo de su alma, que es la fe. Porque el corazón cree, el intelecto entiende. Entonces, no hay intelecto integral sin una fe que crea. Y esto significa, hay que volver a la revelación. Gracias, Gustavo. Para algunos, la fe extraviada, la fe perdida, es también un signo de autonomía. La fe nos lleva en muchos caminos hacia unas creencias que no tienen fundamento, que uno más bien escaparía de la razón. Y para algunas personas, y en ese sentido hay muchas formas filosóficas, consideran que Dios es un invento, una fabricación para sojuzgar más bien a las personas. Tú más bien planteas tu propia posición, una posición que lleva hacia un grado de reconciliación. En ese sentido, para ti, la razón instrumental que has mencionado, que has indicado como un peligro constante, hace que los seres humanos, de manera individual, encuentren un sentido a sus vidas. ¿Tienen que necesariamente regresar a Dios, como lo mencionas, para que encuentren el sentido? ¿Dios es el único que da el sentido a la vida, Gustavo? Efectivamente. La vida sin sentido ha cobrado unas proporciones descomunales, justamente en la etapa histórica en donde se ha suscitado el olvido de Dios. La vida sin sentido está de la mano con el olvido de Dios. ¿Pero por qué? ¿Y esto en qué es perceptible? Solamente algunos datos estadísticos. En Estados Unidos se calcula que el vacío de la vida está ocasionando más o menos 150 de millones de adictos sobre una población que ya casi llega a los 300 millones de habitantes. Durante el régimen nazi y la Europa totalitaria de los años 30 y 40, ¿qué llenó el vacío de esta fe sobrenatural? Llenó en los ídolos del político, en los ídolos del totalitarismo, en los Führer, en los Mussolini, en los Stalin, en los Hitler. En la sociedad mercantilista neoliberal, ¿qué llena el vacío de sentido de la vida? No solamente la droga y el alcohol, no solamente el sexo desbordante y sin orden, no solamente la vida disoluta e invertida, sino el consumismo, un consumismo neurótico que conforma una sociedad psicopática. Entonces, vivimos hoy día, con el rechazo de Dios, un daño espiritual profundo. Porque este daño espiritual se ha derramado por los principales vericuetos del alma. La sensibilidad, el entendimiento, la memoria y la volumen. Todo el aspecto integral ha sido afectado. Un daño profundo, muy bien. Y en ninguna otra época de la historia, el hombre se ha entregado a una disolución tan completa como la de ahora. Entonces, ¿es digno de meditar? Sí, recuperar el sentido de la vida va de la mano con la creencia en Dios. Pero yo no preconizo cualquier creencia en Dios. Yo soy un filósofo católico cristiano. Yo creo en la palabra revelada de Cristo. Yo creo que allí aconteció un nicho histórico, un hito, un hito irrepetible. En el que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, no se trata de tener una religión a la carta. Tener una fe secularizada. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, como parte del ejercicio filosófico, siempre hay diversas posiciones. Y la tuya, como bien lo has descrito con honestidad, está en la misma línea de Víctor Andrés Belagunde, que el cristianismo tiene un modelamiento de las interpretaciones de las cosas. Sé que es bueno también que explicites tu propia posición de dónde estás hablando, lo cual es clave para saber, como todos, desde dónde estamos localizados para emitir discursos. Viene una pregunta desde las redes de Juan José Magán. Pregunta, ¿qué puede hacer el pensamiento filosófico para combatir la crisis ambiental? Justamente puede volver a recapturar y reconocer las esencias de las cosas. Las cosas y las personas tenemos esencias. O sea, no somos entidades meramente ficticias sobre las cuales se pueden imponer formas arbitrarias y formales. El hombre es hombre y la mujer es mujer. La cultura de la androginia es parte del capitalismo disolvente en moral y en ontología. Entonces, la filosofía tiene allí claramente definido un derroquero. Defender un esencialismo junto a un personalismo, porque la persona no solamente es esencia. La persona es una unidad psicofísica, metafísica determinada y especialísima, singularísima, que no comparte con las demás entidades del cosmos lo que lo peculiariza, que es el sentido de trascendencia. Entonces, es ahí que tenemos que reconocer que hay un un profundo giro metafísico que debe emprender la filosofía. No para salvarse ella misma, sino para salvar al hombre. No, no para salvar esta civilización, sino para ver el futuro que va a venir. Porque no hay civilización inmortal. No hay cultura que dure para siempre. Las semillas pueden ser rescatadas, como lo hizo la cultura de la Edad Media, o muchas de las semillas de la cultura griega. Pero, para esto, la filosofía tiene que tener el coraje de incentivar un nuevo realismo filosófico. Bien, Gustavo. Muchas gracias a la respuesta de las preguntas en las redes. Una última pregunta. ¿Es posible que, para un mundo que tú has mencionado, la nihilista, en la que tú directamente acusas a la postmodernidad como uno de los discursos que ha legitimado ciertas costumbres o conductas, para ti, entonces, la alternativa es el discurso cristiano, católico? ¿Eso es así? ¿Es posible que, para un mundo que tú has mencionado, para mí, hay valores cristianos que son inmarcesibles? Eso no significa desconocer que también la Iglesia Católica y el Vaticano están afectadas por una severísima crisis. La severísima crisis moral no puede exonerar al católico de reconocer que tres cuartas partes del sacerdocio están sumidos en el homosexualismo y en la pederastía. Porque la Iglesia somos todos, no solamente los sacerdotes, tenemos el deber de exigir una limpieza profunda de nuestra propia Iglesia. Entonces, el ataque del enemigo, el ataque del demonio es real y objetivo, no solamente a nivel secular, sino también a nivel clerical. No solamente a nivel moral, porque también para todos no es un secreto de que la Unión Europea ha puesto relieve, exigido, aclaraciones financieras al Vaticano por no dar cuenta del lavado de dinero. Entonces, hay una profunda corrupción en el Vaticano, no lo podemos negar. Y esto tiene que ver con Dios, obviamente que no, tiene que ver con el pecado del hombre. El hombre es el que peca, no Dios, porque el hombre es una entidad libre. La diferencia profunda entre las religiones antiguas y la religión cristiana es que en la religión cristiana impera la libertad, no impera la necesidad ni el destino. Y esto lo dice muy bien, sobre todo Emilio Bereguier, en su estudio sobre la filosofía de la Edméde. Pero no solamente es el aspecto de la libertad, también es el aspecto de la razón, unida con la fe. Porque al unirse la razón con la fe, ha descubierto una dimensión nueva, una dimensión que ha potenciado la razón misma. Entonces, vemos los méritos y deméritos. No tenemos por qué hacer propaganda gratuita a lo que no se merece. Pero también tenemos que exigir y reconocer que hay valores inmarcesibles, que van a tener que subsistir en la cultura occidente. Y es que hay espacio para la cultura. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta mañana, por reflexionar, efectivamente, como tú lo mencionas, dominicalmente. Y qué mejor homenaje a la sociedad peruana de filosofía, y en realidad la filosofía que se hace en el Perú cuando se muestran las diversas posiciones que hay. O sea, no hay un pensamiento único, hay horizontes de los cuales se habla con honestidad, uno está comúnmente en desacuerdo, los filósofos casi ninguno se pone de acuerdo, lo cual es un signo de demostración de la vida saludable y la posición en la cual justamente tiene el derecho cualquiera a mencionar y argumentar. Gracias.